Un trabajo, una casa, una pareja, aficiones, vida social, vida familiar. Son los requisitos para ser una persona normal. El estreno de Leticia Dolera como directora es un canto a la diversidad y a los que no siempre encajan. ¿Por qué quieres ser normal? Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo no. Hola, Meret. ¿Dónde estoy? En una cabina presurizada no saldrás de aquí jamás. Es el estreno más taquillero de la última década en Dinamarca. El departamento pasa a revisar 20 años de casos archivados. De los guionistas de Millenium llega un caso sin resolver. Se tiró de un ferro, sin más. Una mujer a la que dan por muerta, pero que realmente está secuestrada. La primera regla es hacer que el cliente se divierta. Un viaje de negocios que empieza así. No se la pasa a nadie. Y termina así. ¿Qué ha pasado? Vince Vaughn protagoniza esta comedia. ¿Estás bien? No lloro. Me ha entrado gas lacrimógeno. Al más puro estilo americano. Desde Cuba nos llega la historia de Chala, un niño conflictivo. Lamentablemente, la mejor opción para Chala es la escuela de conducta. Y la de su profesora Carmela, que le defiende a capa y espada. No es un santo, pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. Mucho más que una película sobre educación, que fue todo un fenómeno social en Cuba. ¿Ale gaso a tu abuela? Ya no es mi abuela. Pero ahora lo fuera. ¿Qué es lo que me está pasando? Y si les gustó Insidious, aquí llega la tercera parte. Te llamas en voz alta a uno de los muertos. Todos te oyen. Es muy peligroso. Espíritus, médiums y exorcismos. Prepárense para volver a pasar mucho miedo. ¡No!